Personal médico de la clínica de Nefromed del municipio de Usulután formó parte de la celebración del Día del Riñón. El doctor Jorge Prado, nefrólogo de profesión, nos comparte sobre el verdadero cuidado que debe de tener una persona y no padecer de insuficiencia renal. Sí, bueno, como clínica Nefromed y como nefrólogo, como especialista y profesional de la salud y principalmente de la salud renal, nos compete como empresa participar en lo que es la promoción de lo que es un estilo de vida saludable, que ese es el lema en este año 2017 del Día Mundial del Riñón, estilo de vida saludable para riñones saludables. Entonces, por eso hemos tomado al bien participar en esta actividad. Como parte de la filosofía empresarial social, Nefromed se encuentra muy de cerca con las personas. El riñón juega parte importante del cuerpo humano que puede impactar, si un riñón está dañado puede impactar de forma importante en los demás órganos del cuerpo. Por eso es importante hacer un chequeo de la función renal y mantener los riñones sanos. Los chequeos que conlleva una persona a determinar si tiene o no la enfermedad son los siguientes. Como sabemos, la enfermedad renal es una enfermedad que es completamente asintomática, no presenta ningún síntoma, por lo tanto, cada año se debe hacer un chequeo de la función renal para evaluar cómo está. El chequeo consiste en una prueba diagnóstica por imagen, en la cual es el ultrasonido, asimismo pruebas bioquímicas como es creatinina, ácido úrico, general de orina y hemograma, con el fin de evaluar cómo está nuestra función renal y también un chequeo por un profesional médico como es un nefrólogo. Bueno, en este caso Nefromed está disponible para poder hacer ese tipo de chequeo. Así es, en Nefromed contamos con dos especialistas nefrólogos con amplia experiencia en lo que es el tratamiento de la enfermedad renal y pues pueden acudir a nuestra clínica para hacer un chequeo de la función renal. ¿Dónde está ubicado Nefromed? Nefromed está en el corazón de Usulután, como decimos, estamos en el barrio Candelaria, en la calle Federico Penado, número 23. El teléfono de la clínica es el 26056354. Nefromed le espera con las puertas abiertas para que usted pueda chequearse su salud como medida de prevención a una insuficiencia renal. Con imágenes, Dosualdo Sánchez informó para Telenoticias 61 de Liceo Argueta.